No puedo, yo quiero, las amo, a la dos, dos, tres, tres. No puedo, yo quiero, yo quiero, las amo, todas nuestras. Y yo tengo la mano del al Estado, Mierda Molina buscan tu amor Soy el amor de la luz en mi acelera Mierda señores, mierda y tu amor No muero, yo quiero Les amo, a tu mano No muero, yo quiero Les amo, a tu mano Fue, 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 se tira Mi amor de la luz en mi acelera De mamá Fue, 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 se tira Mi amor de la luz en mi acelera De mamá Oh, oh, oh Consigue la sensibilidad Oh, oh, oh Les falla la marchandería Cuando me dijo la supermigna ¿Qué voy a hacer? Yo muero, yo quiero Les amo a todos Los árboles, yo quiero Les amo a todos Y las amo a las dos Los árboles, yo quiero Los árboles, yo quiero Los árboles, yo quiero Les amo a las dos No puedo Yo muero Les amo a las dos Los árboles, yo quiero 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 Les amo a las dos ¡Y las amas son! ¡Un placer, doníconos, señores de Trubigán!